Ok, aquí es un juego con las respuestas aquí. So, en cada cuadra aquí necesitas los números 1 a 9. Y cada columna necesitas 1 a 9 también. Y horizontal 1 a 9 también. So, mire a las respuestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, este cuadro tiene todos los números. Y no puedes tener el mismo número dos veces en una columna horizontal o una cuadra. So, mire esta columna aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, si estás jugando, it's like, ok. So, por ejemplo, para el número 1. Aquí está un 1 y aquí está un 1. No tenemos un 1 aquí. So, en esta cuadra, porque de este 1, este no es 1. Este no es 1. Y porque de este, este no y este no. So, este o este puede estar número 1. So, tienes que trabajar de esta manera para resolver. So, eso es todo. Recomiendo comenzar con juego fácil al inicio. So, okidoki. Adiós.